Hoy estamos de pieza, seguimos ganando Cumbia Zambuesana Cumbia Zambuesana Cumbia Zambuesana Super Cumbia Zambuesana Cumbia Zambuesana Ánimo, mami Y las chicas de San Portano Voy a poner a la gente de general Ánimo, machi Ánimo, machi Allá para los amigos Allá para los amigos de Veracruz Ánimo, mamá Vamos, vamos Vente de Juana Mosa Vaya, vaya, vaya Para los amigos de Veracruz Los Mangos Para Don Ciro Para Don Cati Vente Paco Marillo Ahí está, ahí está Sin maleo Sin maleo Un saludo a otro reto Para mi amor Y a nita de la Cruz Ánimo, tibira Le damos, vamos Vamos, vamos Vamos Vente de Villanueva Tepecita Ánimo, machi Vente de Villanueva Vente de Villanueva Vente de Villanueva Y la vamos a bailar, y la cumpe saco es sana Y la vamos a bailar Y la vamos a bailar, y la vamos a bailar Y la vamos a bailar Y la vamos a bailar, y la vamos a bailar Y la vamos a bailar, y la vamos a bailar Un buen asunto de julio, ánimo y abril ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!